no está mal entonces nunca vas a dejar los pinches 60 weeks y nunca te vas a poner tanto fobia no mames como no es cierto cuando tienen tiempo tiene sus mensajes como dos semanas que pedo recuerdo que estuve una semana en la ciudad de méxico cabrón tienes una laptop y juegas en laptop no seas mamón pero no tenia donde acomodarme y luego les pinche molestaba mis clics y aparte es un departamento con paredes de papel es en serio no esto no existe no existe Con Miguel Hidalgo 85 85 En Wazoo No mames 85 ¿Qué es Juan?